Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Soriano, informando para ustedes a través de Solo Noticias. Capacita Protección Civil del Estado a personal de guarderías del IMSS. La Coordinación Estatal de Protección Civil está capacitando al personal de guarderías ordinarias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Curso que se lleva a cabo tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez y que se desarrollará durante todo este mes de marzo. Lo anterior se realiza con base al Convenio de Colaboración que existe entre ambas instancias, mediante el cual se está fortaleciendo la cultura de la seguridad y protección civil entre los trabajadores del Seguro Social. Derivado de este convenio, este es el segundo curso de carácter general que se imparte a las guarderías ordinarias del IMSS. En esta ocasión, el total de personal a capacitarse es de 874, distribuidas 426 en Ciudad Juárez y 448 en Chihuahua Capital. Informo para ustedes, Miriam Soriano a través de Solo Noticias.